¿Cómo fueron tus inicios en el MMA? Bueno, esta es mi primera pelea de MMA, yo soy un peleador que viene del background de sumisiones, de Jiu Jitsu, de lucha libre Entonces, bueno, mis inicios fue por mi hermano, él me metió al deporte, ahí comencé a entrenar, competir, más o menos desde que tenía 17 años Y bueno, ahora estoy incursionando en el MMA Dime, ¿qué sientes al saber que tu hermano Tony de Sousa ha sido el único representante peruano en la UFC? Un gran orgullo, un gran orgullo, además de ser el único en haber estado en el UFC, es una gran persona, un gran peleador y un gran maestro Cuéntanos, ¿cuál fue tu mayor motivación que tuviste para entrar al mundo de las MMA? Bueno, desde hace mucho tiempo yo quiero entrar al mundo de las MMA, pero por diferentes motivos no se ha dado Entonces, ahora apareció esta oportunidad, he estado entrenando, me siento bien, entonces la acepté Sé que es mi primera pelea de vale todo y estoy entrando de frente al pro Pero también sé que tengo la pasta para hacerlo y tengo la capacidad para afrontar esto ¿En qué arte marcial te destacas más? Mi arte marcial principal es la lucha de sumisiones o la luta libre Después el Jiu Jitsu, la lucha olímpica también me gusta Y ahora estoy afilando mi boxeo y mi Muay Thai Y mi MMA, que es el conjunto de todo esto aplicado en un mismo sentido ¿Qué opinas sobre INCFC, que viene trabajando duro para que las MMA sigan creciendo en el Perú? Opino que es un evento que luce muy profesional y que está dando apoyo a los que están metiéndose al 100% en esto Entonces, ¿está bien? Cuéntanos, ¿cómo te vienes preparando para tu pelea? Bueno, me vengo preparando lo mejor que puedo en diferentes academias He hecho muchos nuevos amigos que me están ayudando en esto Y sobre todo preparando mi mente y mucho corazón para dar todo, dar lo mejor en esta pelea Dime, ¿cómo vas con tu peso? Bien, bien, estoy bien cerca de los 61 y solo afiliar unos cuantos detalles y hacer el peso para el día del pesaje ¿Conoces algo sobre tu rival Yacunda? Sí, estuve en su esquina, en su última pelea Vi su estilo Y más o menos ya tengo planteada mi estrategia Obviamente una pelea es una pelea, puede pasar cualquier cosa Pero, bueno, creo que es un buen peleador y es un buen reto para mi carrera, un buen primer reto ¿Podrías mandar una invitación al evento? Mando una invitación a todos mis amigos, la gente que me conoce, la gente que le gusta A todos en realidad, están invitados cordialmente al evento y de mi parte van a tener la mejor pelea que yo pueda dar esa noche Para finalizar, ¿le podrías mandar un mensaje a tu rival? Que gane el mejor